Mentor365. Hazlo temprano. Comenzamos. A veces utilizamos nuestro lenguaje en formas en que a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos como programándonos continuamente a través de nuestro lenguaje. Hay una frase, una cola de frases, si quieres llamarla así, que utilizamos habitualmente, que es la cola tarde o temprano. Tarde o temprano lo haremos. Tarde o temprano sucederá. Tarde o temprano lo vamos a hacer. En definitiva, cuando hablamos de tarde o temprano, lo que estamos hablando es de una opción. Tú tienes una opción, escoger hacerlo tarde o escoger hacerlo temprano. ¿Por qué, si tenemos la opción de escoger si hacerlo tarde o temprano, por qué carambas escogemos hacerlo tarde? ¿Por qué intentamos hacer las cosas tarde? ¿Por qué retrasamos las cosas? ¿Por qué lo dejamos para después? ¿Por qué no lo hacemos antes si tenemos esa opción de escoger entre tarde o temprano? La causa principal es el miedo. La causa principal de que escojamos hacer las cosas tarde es el miedo y las inseguridades. Estaba leyendo un artículo el otro día en una revista sobre mujeres emprendedoras y se les preguntaba qué era aquello de lo que se arrepentían en su camino emprendedor. Y la cosa de la que se arrepentían siempre, todas ellas, era de no haber comenzado antes. De no haber comenzado más temprano. No más tarde, sino más temprano. ¿Y por qué no lo habían hecho? Por miedo. Por inseguridades. Porque no creían en sí mismas, porque no creían tener las habilidades o las capacidades necesarias para hacer las cosas y ese miedo las atenazaba. Y entonces en vez de escoger hacer las cosas temprano, lo retrasaron, lo retrasaron, lo retrasaron hasta hacerlo más tarde. ¿Temprano? ¿Tarde o temprano? Tú puedes escoger siempre. Pero si escoges hacerlo tarde, probablemente sea porque tienes miedo, tienes algún tipo de inseguridad, algún tipo de miedo. Hemos hablado ya mucho de eso. Hemos hablado bastamente en varios episodios del tema del miedo y de cómo manejarlo. Y lo único que te quiero recalcar es que tienes que seguir tu pasión. Todos venimos a este planeta con una misión. Algo que realmente nos va a llenar y va a ayudar a otros. Y a través de ayudar a otros, nosotros vamos a crecer. Creo totalmente en eso. ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas? Siempre hay una motivación intrínseca, egoísta, si lo quieres llamar así, pero también extrínseca. Tienes que ayudar, tienes que impactar a los demás. Tú estás aquí, en este planeta, por algo. Para algo. Tienes que encontrarlo. A veces vamos muy perdidos y hay tantas opciones hoy en día que no sabemos escoger muchas veces. Pero hay algo que tú tienes que hacer aquí en este planeta. Has venido a hacerlo y ese algo, a lo mejor no sabes lo que es, pero empieza a rebuscar en tus pasiones. Analiza qué es aquello que te apasiona. Y entonces, hablábamos del tarde o temprano. Escoge hacerlo temprano. ¿Cómo? Siguiendo tu pasión y escuchando a tu intuición. Pasión e intuición son dos armas superpoderosas. Lo único que vas a tener que hacer es definir qué es aquella meta que quieres alcanzar. Tu pasión, lo que te apasiona. Y seguir, dejarte guiar por la intuición. No existen caminos. Como dice el poeta, el camino se va haciendo al andar. Se hace camino al andar. Y efectivamente, al andar se hace camino. Y si tú tienes claro tu destino, me está saliendo muy poético, si tú tienes claro tu destino, entonces tienes que ir haciendo ese camino. La intuición te va a ayudar a construir paso a paso ese camino. Tienes que llegar a ese destino, que es tu pasión, que es lo que te mueve, que es lo que te apasiona. Y seguir la intuición, que va a ser el mapa, que va a ser la guía, que va a ir construyendo ese camino, que se va a ir construyendo, que se va a ir haciendo, que a lo mejor ahora no sabes ver. Pero que va a suceder, se va a ir creando. Es algo que yo he visto en gente con la que he trabajado, en empresas, con amigos míos, lo he visto en mí mismo. Cuando encuentras la pasión por algo, cuando encuentras tu verdadero destino, las piezas se van formando, se van agarrando unas a otras y ese rompecabezas se va montando. Y ese camino se va haciendo. Sigue tu pasión, sigue tu intuición. ¿El universo va a conspirar para hacerlo realidad? Sí y no. Ya hemos hablado también de eso. No va a ser tan así. Pero evidentemente, si tú escoges pasar a la acción sobre lo que te apasiona y sigues tu intuición para seguir adelante en ese camino hasta conseguir esa meta, el camino se va a ir formando a medida que vas pisando. Y sí, entonces vas a sentir plenitud en la vida, te vas a sentir mucho mejor, vas a tener un gran crecimiento, pero tienes que pasar a la acción. ¿Lo vas a hacer tarde o lo vas a hacer temprano? No. La tarea del día, te pido, es que reflexiones sobre esa cosa que has estado postergando, que has estado retrasando. ¿Qué es eso? Esa idea, esa aventura, esa acción, ese evento, esa cosa que has estado retrasando durante quién sabe cuánto. Piensa. ¿Cuál es? Piénsalo. Concéntrate. ¿Por qué lo has estado retrasando? ¿Es por miedo? ¿Es por inseguridad de si eres lo suficiente bueno o buena para hacerlo? Deja de pensar en eso. Tienes la opción de escoger tarde o temprano. ¡Ya escogiste tarde! Pero bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Vamos a trazar la línea y vamos a decir, a partir de ahora, escojo hacerlo temprano. Lo voy a hacer temprano. Lo voy a hacer ya. El futuro empieza hoy. Empieza con el primer paso que vayas a dar para conseguir esa meta. Para alcanzar esa meta. Es algo que quieres. Es algo que está en tu cabeza. Es algo que quieres hacer. Es tu pasión. Escucha a tu intuición y decide cuál va a ser el primer paso, porque sí, ya has decidido qué va a ser. ¿Tardo o temprano? No. Va a ser temprano. Va a ser tan temprano como ahora. Tarea del día. Empieza a trabajar en esa cosa que has estado retrasando. Empieza a hacerlo desde ya. Da el primer paso. No mañana ni pasado. No tarde. Sino temprano. Ahora mismo. Empiezas ya. Feliz fin de semana. Bueno, ya estamos terminando, pero espero que sea un excelente fin de semana y que esto te sirva para motivarte, para que a partir de la próxima semana empieces ya a labrar ese camino, a construir ese camino, a poner esas piezas del rompecabezas delante de ti y empieza a pisar fuerte y hazlo temprano. Hazlo ahora. Hazlo ya. Mentor 365. Todos los días contigo. De lunes a domingo. Solo si te suscribes y nos sigues, porque todos los días tenemos un vídeo para ti, para tu crecimiento personal y profesional. La próxima semana tenemos semana temática. ¿De qué va a ser? Lo descubres mañana. No te voy a adelantar nada. Sorpresa. La próxima semana tenemos una semana súper interesante con cinco vídeos temáticos de negocios, en este caso, y el fin de semana, como ves, estamos hablando un poco más de motivación. Espero que te guste la estructuración que estamos haciendo y que de esta manera tengas la mayor cantidad de contenidos variados posible y también la mayor facilidad a la hora de localizarlos. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Excelente domingo. Nos vemos mañana aquí en Mentor365. Un saludo. Hasta luego. Cheo. Chao. 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 Gracias.